Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días Marcela, buenos días Sandra, buenos días Juan Pablo Almaceda que está ayudándonos en la puesta técnica de este encuentro. Bueno, mi nombre es Silvia Craves, para quienes me conocen, soy integrante del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Gestión Pedagógica y en la Maestría en Pedagogía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Bueno, es muy grato para nosotros ponernos en contacto con ustedes en este año tan particular en el que debimos, como todas las instituciones educativas, muy rápidamente producir cambios en la modalidad de dictado de los seminarios de la maestría y ingresar en esta modalidad de distancia virtual para poder hacer posible el dictado de los seminarios y el acompañamiento en este trayecto formativo de la mejor manera que hemos podido hacerlo. Quiero contarles que nosotros en el Comité Académico de la Maestría habíamos pensado para este año 2020 la realización de dos o tres actividades importantes, esenciales, encuentros de trabajo, alguna conferencia, intercambios de distinto tipo que iban a intercalarse y acompañar el dictado de los seminarios. Bueno, lamentablemente, muchas de estas iniciativas quedaron postergadas, quedaron suspendidas, pero de todos modos queremos, sí, casi al cierre de la maestría, porque Sandra y Marcela van a dictar uno de los últimos, no los últimos porque queda otro posterior, pero bueno, ya los que están en el tramo final del dictado de los seminarios, queremos inaugurar con esta jornada este ciclo que hemos denominado encuentros pedagógicos, en este momento, en este caso particular, con la doctora Marcela Sosa y con la doctora Sandra Castro. Ellas nos acompañan hoy en este encuentro en el que vamos a conversar o van a poner sobre la mesa algunos de los debates o algunas de las preocupaciones que hoy nos atraviesan a todos, y que, bueno, que nos ponen nuevamente en situación de tomar decisiones y de introducir cambios y de generar nuevas instancias de trabajo a los docentes y a las docentes de todo el mundo. La doctora Marcela Sosa es magista en investigación educativa y doctora en ciencias sociales, hasta el año 2019 que se jubiló, que fue profesora titular ordinaria y regular de la asignatura de corrientes pedagógicas contemporáneas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus investigaciones recientes están vinculadas a la Universidad de Conocimiento, Formación y Prespresiones y Pedagogía de la Memoria. En este momento, además, ella es la directora de la carrera de doctorado en ciencias de educación en la Facultad de Filosofía. La doctora Sandra Carli es doctora de meditación, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, con sede en el Instituto Gino Germani de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora titular, regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y sus temas de investigación actuales están referidos a la experiencia estudiantil, biografías académicas y conocimiento universitario. También ha abordado y aborda la historia de las universidades públicas y es una referente insoflayable en los debates actuales sobre ciencias y cronológicas. Estas mujeres han querido ser muy sintéticas en la presentación que yo hice de ellas, pero bueno, nobleza obliga, debo decirles que son profesionales académicas de larguísima trayectoria que han hecho, han trabajado en distintos ámbitos del sistema educativo, no solamente en la universidad, han trabajado en equipos, han trabajado en proyectos diversos, y tienen y han tenido un compromiso muy importante y muy sostenido con la educación pública, con el conocimiento y con la formación docente. Bueno, los seminarios que ustedes van a, que Sandra y Marceva van a dictar, se dictarán por supuesto en modalidad virtual, como corresponde, y los horarios y los días exactos serán comunicados por los días habituales, yo no quiero dedicar tiempo a esto. Y, este, vamos a pedirles a las profesoras que comenten. El nombre que ellas han dado a este conversatorio, este encuentro de intercambios de educación en tiempo presente, experiencia, debates y desafíos. Nos pareció importante, nos pareció significativo, ya que tenemos esta posibilidad de escucharlas, hablar de todas estas cuestiones. Abrir este espacio, no solamente a ustedes, a quienes van dirigidos, alumnos de la carrera de maestría especial, sino también a los alumnos, a los estudiantes, a los y las estudiantes que cursan la carrera de ciencias de educación en la Facultad de filosofía, y también a los, a quienes están transitando la formación en el doctorado de educación de la Facultad de filosofía. Bueno, simplemente agradecerles muchísimo, muchísimo la presencia en este encuentro, reconocer la validez, la importancia de tener la posibilidad de hablar o de intercambiar, de reflexionar en forma conjunta sobre cuestiones de educación y de pedagogía, que una vez más, como dice al principio, se ven interpeladas por una realidad que sobrepasó. Bueno, nos hizo repensar todo nuevamente. Y que, bueno, pone en manos de la educación una cantidad de decisiones, una cantidad de acciones en el futuro que nos preocupan y que nos parece que deberíamos, que vamos a necesitar realizar y trabajar para ver qué decisiones tomamos o qué acciones tomamos a partir de, en este momento y cuando podamos recuperar cierta normalidad que no sabemos ni siquiera cuándo y cómo va a ser. Pero bueno, vamos a aprovechar esta instancia para escucharlas y para poder, para pensar colectivamente. Muchísimas gracias y les pido la palabra a quien quiera comenzar a trabajar, a preguntar, no hay algo. Bueno, muchas gracias Silvia. Hola Sandra. Este encuentro que ocurre entre nosotras, esta conversación Sandra en la Universidad de Buenos Aires y nosotros aquí en la Universidad de Córdoba, particularmente para nosotros es una conversación bajo fuego, literalmente considerado la frase en varios sentidos, porque es una conversación que transcurre luego de momentos diferentes de la pandemia y en una crisis profunda ambiental en nuestra provincia particularmente, también en el país, y digo de momentos, si tenemos en cuenta la intensidad de contagios y de muertes de la pandemia, la capacidad estatal de arbitrar la crisis sanitaria y económica, y sobre todo el trabajo político y mediático que procura ahora dar la legitimidad social de las intervenciones del Estado. O sea, hay un bajo fuego que comprende entonces varias aristas y considero que es un proceso que ocurre veloz y ferozmente también. Entonces, en ese marco vamos a intentar sostener este diálogo y a mí se me ocurría pensar en este momento esto que considero como las distintas instancias por las que transitamos desde marzo hasta ahora en términos educativos y tratar de despegarnos de la pregunta por el aula y la escuela, incluida el aula y la escuela, pero pensado más en términos de procesos más amplios y de procesos sistémicos también, ¿no? O de campo, considerando el campo educativo en su conjunto. Advertencia que por efecto probablemente de... Por efecto profesional, digamos, de mirada más asesada profesional, no pude advertir rápidamente, pero sí haciendo lecturas, por ejemplo, de Marcelo Caruso o en el caso de Adriana Cuirós, inmediatamente instalaron en estos dos especialistas, instalaron la pregunta por el sistema, ¿no? Entonces, despegando los procesos más cotidianos y domésticos y llevándolo a otra escala de mirada. A mí me parece que desde el momento del imperativo de continuidad y de la necesidad de la continuidad educativa en los formatos que fue adquiriendo, aparecieron como temas importantes que se fueron como enfatizando. Cuando el primer tema fue, obviamente, los problemas de conectividad, esos fueron como problemas que se fueron luego agudizando. O sea, algo que caracteriza este proceso es que ninguno desapareció de los problemas que se plantearon. Fueron tomando como distinta intensidad, como distinta envergadura, pero fueron como estallando problemas, y fueron, además, tramitándose muy diferencialmente en lo que respecta a los distintos ámbitos privados y estatal, o provincial y nacional, rural y urbano, dentro de las mismas ciudades hay como una especie de regiones escolares diferentes que producen experiencias y prácticas educativas muy diferentes. En ese sentido, al problema de la continuidad y de la irrupción, a mí me parece que hubo como un primer momento en donde se pensó, en parte por el discurso sanitario, por el discurso estatal, o por el proceso que ocurría en otros lugares, como le adjudicamos a la pandemia un tiempo que no tuvo. Entonces hubo como cierta ilusión de que iba a tener un tiempo más corto. Esa ilusión se desmorona, creo, luego del receso de julio, donde se presenta el cansancio de la familia, de las autoridades, de los que sostienen cotidianamente las tareas de enseñanza administrativas, organizativas, de provisión de materiales, etc. O sea, hubo ahí como una... la prolongación de la pandemia y el problema del cansancio, y de la creciente incertidumbre. Entonces, como tonos pedagógicos podríamos decir, si cabe, diferentes, primero albergar, armar, fabricar una continuidad con los recursos que se disponían, y luego sostener la actividad a contrapelo, digamos, de la preocupación por la cuestión sanitaria, por el cansancio, y cansancio de los docentes, de los estudiantes, de los alumnos y también de una... de las familias para sostener todo lo que había que sostener, que en una... en la mayoría de la población tiene que ver con la... con la sobrevivencia y... y con la tarea educativa compartida con los maestros. Entonces, también hubo un tono que viró hacia la preocupación por los contenidos y por la evaluación, y de ahí a la acreditación. Y hoy, digamos, en este momento, el bajo fuego es... qué significa volver a las escuelas, quiénes, cuándo, cómo... y instala un panorama totalmente nuevo, inédito, que es pequeños grupos, selección de contenidos, alteración del ritmo, de los tiempos escolares, y una organización escolar muy compleja, que requiere como... habilidades organizativas, institucionales y pedagógicas y didácticas y curriculares finas, porque tienen que conciliar, sintonizar las prescripciones más generales que cuidan lo común, digamos, las prescripciones básicas, prioritarias, etcétera, comunes, y lo local, lo particular de los grupos y de las condiciones. Entonces, este... me parece que todo esto hace como una... como... frente a lo que algunos analistas plantean, como que el gran experimento, estamos como en el gran experimento, ¿no? de educativa a escala planetaria, este... me parece que... que no... lo que yo quisiera plantear es que esta experiencia inédita se sale al cruce en cotidiano de esta experiencia inédita con un gran reservorio de recursos acumulados, de prácticas y de saberes, y también de legislaciones. Es decir, si hay algo que se ha... se ha aquilatado en el sistema educativo es... este... esa... intensidad de... de productividad este... pedagógica y legislativa de un periodo, del periodo de los gobiernos kirchneristas, que me parece que... que son un activo hoy muy importante. Entonces, este... eh... hay una cuestión antes... antes, Sandra, de que... de que... de que... comentes esto que te voy diciendo o lo que... si te ocurra en función de... de los temas que vas pensando, recuerdo que cuando iniciamos el año, este... en conversaciones con una compañera, profesora, joven, este... yo le recriminaba el ritmo de trabajo y el ritmo fuerte que había impreso a las actividades y... y una oferta desmesurada de recursos y de planteos y que me parecía muy rica, muy buena, pero como... como... que irrumpía también tanto como la pandemia, ¿no? en la... en la cotidianeidad de los estudios. Entonces, este... en ese marco y en esa discusión sobre la intensidad de la cantidad de los ritmos y la... la intensidad de los ritmos y las cantidades de contenidos y de... y demás en esa oferta, digamos, este... salió al cruce un estudiante que le dijo discutimos mucho ese planteo, un estudiante que le dijo no nos pregunten nada no nos encuesten más hablemos de la vida y de la muerte. Entonces, ahí se transforma en otro registro la conversación y... entonces, sin perder la pregunta, quiero... quiero acumular las preguntas, sin perder la pregunta por la intensidad, el ritmo y la oferta y recuperando esta pregunta más existencial y más vital de este joven, futuro pedagogo, y de cómo incorporamos en la vida universitaria las preguntas por la felicidad, por la vida y por la muerte, este... la respuesta de esta joven me pareció muy interesante también, de la profesora, ¿cuál fue la respuesta? escuchar, dialogar sobre estos temas, pero a la vez responderle, responderme a mí también, es que tenemos que salir al cruce con una oferta que mitigue el exceso de pandemia, es decir, para que todo no sea la pandemia. entonces, hay ahí una respuesta que me parece interesante, muy interesante y muy sugerente, no solamente por lo que ocurrió al inicio, sino porque en estos momentos de recrudecimiento del problema sanitario y de lo porvenir, porque los ambientalistas hablan de una sociedad pandémica ya, o sea que tenemos que enfrentarnos a un cambio civilizatorio en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que la oferta, cuánto y cuándo ofrecer las preguntas más profundas, más existenciales, y también esto de dosificar, requiere un pulso pedagógico y un criterio ético y político fino, digamos, pero a la vez cotidiano y urgente, o sea, es una tarea muy difícil, muy compleja. Bueno, y yo quisiera una última cosita decir que tiene que ver con esos primeros tiempos de urgencia y de armado de las propuestas y tiene que ver con el preparado de clases, las famosas clases universitarias grabadas, como esta, ¿no? Pero entonces me acordé de las primeras críticas a las clases grabadas, a la TV educativa de los años 50, etcétera, y lo que vi y hoy veo en realidad comparando con otros discursos profesionales como el discurso de los médicos, por ejemplo, el lugar que tiene para el docente la clase, la exposición, como lugar de encuentro entre generaciones, pero también como un espacio de reconocimiento, de búsqueda de reconocimiento, que no es menor en la constitución del trabajo docente, de la mirada del otro, la aceptación, el diálogo, la presencia, la búsqueda de reconocimiento, por eso que está ofreciendo. Entonces, lejos de la mirada, la incluyo también, pero me alejo un poco de esa mirada que considera la clase como algo, como un artefacto tradicional que hay que descartar, sin embargo, he escuchado que los profesores han perdido ese espacio y como que añoran ese espacio. y a la vez la filmación provee de una cuestión extraordinaria en la economía de la comunicación, una cuestión extraordinaria que es que el alumno puede escuchar cuantas veces quiera y en donde quiera, cuando pueda, y puede hacerle repetir al profesor la clase todas las veces que necesite. eso en la economía del intercambio presencial no es posible. Y bueno, pero para el profesor las primeras reacciones a la grabación también tenían que ver con la alta exposición que significa un discurso que puede ser elaborado en la urgencia y que requiere mucho tiempo de elaboración y de respaldos técnicos y apoyos y demás, pero de alta exposición porque puede llegar a ser evaluado al infinito y visto al infinito por quien quiera, digamos. Entonces esa 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 cuestión me parece que que empuja al profesorado a una autocensura permanente o a un cuidado o a un sí, a un cuidado bajo fuego también en la urgencia que que no tiene o que desaparece sino que se mitigan digamos en las en las ventajas que tiene la la fugacidad de las palabras en la realidad ¿no? en la situación presencia. Bueno, más o menos me fui digamos a otras cosas pero ese un bajo fuego que me parece que habría que considerar Bueno, no sé Sandra ¿qué decís? Bueno, qué lindo estar conversando con ustedes en relación a lo que planteás Marcela vuelvo para atrás con esta cuestión que desarrollaba sobre la tensión entre el ritmo productivo y las conversaciones sobre la vida y la muerte me quedaba pensando en este sentido que la cuestión de la productividad del trabajo es una cuestión que parece haberse acentuado este año por por las nuevas exigencias de producción de enseñanza y de virtualización de la enseñanza es decir con esta digamos que la continuidad escolar la continuidad académica en el caso de la educación superior exige el uso de plataformas tecnológicas etcétera digitales entonces el uso de los campos virtuales que se visitaba un poco en algunos casos por lo menos yo entonces toda esa exigencia todo ese desafío de trabajo de otra manera aceleró el ritmo de trabajo lo intensificó posiblemente pero el tema de la productividad del trabajo por lo menos en el campo académico científico era un viejo problema ¿no? que está en discusión inclusive en la discusión sobre las formas del trabajo en el pensamiento neoliberal las exigencias de productividad recordaba el papel del ministerio de modernización que va a empezar a exigir durante el gobierno anterior la idea de productividad de los trabajadores estatales medir la productividad etcétera digo para pensar que ahí hay un tópico importante para debatir ¿no? y un poco lo que imprimen las tecnologías que es bueno en este estallido de las categorías de tiempo y de espacio que es la no frontera entre trabajo y ocio por eso entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo entonces esta situación que ya uno venía experimentando con el uso de los celulares los whatsapp los distintos medios que ya utilizábamos cotidianamente y que habían puesto un corte en la idea de presencialidad juntarse en la facultad para la reunión de cátedra ¿no? que antes antes de internet era como una condición sine qua non para llegar a producir y acordar algo y sin embargo desde la existencia de internet sabemos que el recurso a los mails y a otros medios ha generado formas de intercambio y de trabajo distinto resolución de un parcial donde los chicos no se juntan a producirlo como hacíamos los estudiantes de los años 80 en la universidad que nos trasladábamos a los barrios para juntarnos a hacer los trabajos colectivos a encontrar medios virtuales para resolverlo digo esas experiencias previas pero bueno este cambio me parece que sí ha sido bastante notable en cuanto a lo que son las las plataformas como espacio por un lado de encuentro y de contacto que por suerte existen ¿no? porque nos ha permitido mantenernos en contacto pero por otra parte con nuevas exigencias requisitos y dilemas para el trabajo de enseñanza pero la otra cosa respecto después me meto un poquito con esos dilemas de la virtualización que algunos colegas especialistas en el tema han analizado respecto de la experimentación virtual que se ha hecho en la urgencia no bajo fuego este año en particular el primer cuatrimestre ¿no? en el segundo hay ya otro entrenamiento pero comparado con este reclamo de las conversaciones sobre la vida y la muerte digamos también este año ha puesto en primer plano la fragilidad de la vida ¿no? el impacto de los virus la recurrencia de la muerte donde aparecen los relatos en las redes mismas ¿no? en las redes sociales en los medios con los que nos conversamos y conectamos está presente constantemente las exigencias del cuidado y al mismo tiempo que la valoración de la vida ¿no? es decir una nueva valoración de la vida del paso de las estaciones del crecimiento de las plantas de un montón de cosas que que teníamos naturalizadas y que sin embargo están amenazadas ¿no? es decir un poco los conflictos la guerra contra los recursos naturales y la destrucción del ambiente lo que muestra es que esa guerra que viene de largo se hace hoy mucho más patente y mucho más presente y el capitalismo tiene nuevas y constantes formas de rapiña mercantil que no cesan ¿no? lo que pasa es que tenemos como me parece otra otra conciencia y al mismo tiempo otra otra parálisis otro bronca frente a la imposibilidad de tener acciones más activas de defensa o de resistencia ¿no? que por supuesto los grupos llevan adelante pero también mayores exigencias a las políticas de Estado ¿no? es un Estado mucho más presente en el control aún también con muchas más dificultades por el grado de conflictividad política y disputas que están planteadas ahora pero la otra cosa que quería pensar tiene que ver con con algo que planteaste antes respecto del sistema educativo las escuelas las experiencias ¿no? que es un poco recordaba la recomendación de digamos la idea de la noción de escala en el sentido de que necesitamos movernos en distintas escalas la variación de escalas dice Rebel el historiador francés que es bueno pensar al mismo tiempo la escala global es decir esta pandemia es una pandemia global más que nunca entendemos lo que es la globalización en este caso del virus y bien la globalización es un fenómeno viejo ¿no? el capitalismo financiero es un fenómeno global la mundialización de la cultura etcétera buena parte de los debates que se produjeron en los años 90 pero esta escala global no tiene precedentes en cuanto a la experiencia en cuanto a cómo impacta en la experiencia de los sujetos en la vida cotidiana ¿no? etcétera pero bueno cómo movernos para pensar la educación en esa por un lado viendo esos fenómenos globales el debate sobre la apertura de las escuelas el volver a las aulas etcétera ¿no? el retorno a la presencialidad es un debate ¿no? que se produce en distintos países con experiencias de avance retroceso fallidas etcétera con los mismos dilemas aunque con condiciones del sistema educativo muy diferentes que es un poco la otra escala que es bueno el nuestro sistema educativo nacional ¿no? nuestro sistema de escuelas los distintos niveles ¿cuáles son las públicas y privadas? ¿cuáles son las condiciones ¿no? que tienen para ese retorno a la presencialidad ¿no? entonces ahí sí aparece otra escala que requiere en esa mirada comparada poner el foco en el atraso estructural en el desfinanciamiento ¿no? que el sistema educativo público ha tenido en estos últimos años en lo que falta en los cuidados que hay que tener en los protocolos ¿no? la resolución del Ministerio de Educación plantea ¿no? en los casos en que las jurisdicciones vayan tomando decisiones en acuerdos intersectoriales etcétera para el retorno a las aulas el cuidado que hay que tener en la capacitación de los docentes en las condiciones de las escuelas en los protocolos necesarios es decir bueno ahí tenemos un problema que es previo ¿no? la situación de nuestras escuelas la situación también diferencial de las universidades bueno ahí hay un problemón en lo que para tener en cuenta y la otra escala me parece también para mirar es que en esta experiencia de virtualización de la enseñanza se han dado también en una escala más micro en lo que podría ser una especie de micro historia que en algunos casos hay gente que está empezando hay personas que están empezando a relevar que es bueno las experiencias interesantes que en este contexto restrictivo se han llevado adelante ¿no? maestras algunas escuelas en algunos distritos es decir en escalas diferentes y que darían cuenta de un encuentro virtuoso entre una situación de restricción de confinamiento etcétera y una experimentación y una creatividad a partir del uso de esos insumos del reservorio cultural del sistema educativo como vos decís aprovechar ¿no? lo que se había producido durante el kirchnerismo contenidos 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 y contenidos que tenemos ¿no? pero que de alguna manera la situación ha invitado a seleccionar es decir ¿qué recupero de aquellas películas de aquellos videos de aquellos textos de la literatura infantil o juvenil o estas recomendaciones de cómo trabajar tal tema ¿no? es decir ¿en qué casos ha habido condiciones propicias para llevar adelante esas micro experiencias como las llamaría o alternativas pedagógicas como le llamaba Adriana Puyros que se mueven en otra escala eso no implica tener una mirada homogenizadora que este ha sido el tiempo de la oportunidad para la creatividad y la experimentación ¿no? yo creo que ahí hay que tener una mirada menos pretenciosa a veces yo he visto de alguna manera que entre colegas que nos dedicamos más a la investigación y que estamos acostumbrados a trabajar en el refugio privado con nuestra biblioteca con otros papeles con nuestros escritos etcétera que es un tipo de experiencia de investigación más ilustrada asociada a la ilustración moderna algo más antiguo y entonces este nuevo tiempo especie de suspensión del tiempo y de la continuidad del trabajo era un tiempo de descubrimiento ¿no? es decir había un poco ese discurso en los primeros meses sin embargo digamos esto no puede generalizarse es posible que hayamos entrado en contacto más con otras cosas con otros consumos culturales no lo llamemos consumos disfrutes culturales ver una película en mi caso escuchar más música que antes no escuchaba etcétera podemos pensar en eso pero eso se produce al mismo tiempo que una intensificación del trabajo nuevas formas de alienación también podríamos decir de saturación con esta exigencia permanente de que el contacto es vía las plataformas tecnológicas ¿no? es decir ha pasado algo distinto en pocos meses ¿no? entonces este volver diría yo a ese tiempo a preservar esas conversaciones existenciales como como exige plantea esta docente joven pensar las las dimensiones subjetivas de esta experiencia que nos atraviesa cómo impactan distintas generaciones a su vez ¿no? en los más jóvenes y también en los más viejos ¿no? en tanto la amenaza de la vida y de la enfermedad está presente en la vida cotidiana y hay experiencias evidencias de cómo esto afecta ¿no? la continuidad de la vida me parece que muchas de esas conversaciones son valiosas creo que la pregunta por el tipo de vida a vivir ya no desde una perspectiva utópica de que el colapso del capitalismo se iba a producir y que entonces emergería un mundo más sustentable el colapso del capitalismo no se va a producir pero sí evidentemente lo que esta experiencia genera es que se abren preguntas se abren búsquedas posibles para experimentar vivir y defender un mundo más sustentable ¿no? con un cuidado del ambiente con un encuentro con la naturaleza con un modo de relación con los otros ¿no? con los otros de una manera más plena más profunda ¿no? eso está eso está al mismo tiempo que todas las dificultades ¿no? eso también quería pensarlo y por último pensaba también dos cosas en relación a esto último la reactivación de un nuevo humanismo ¿no? de una pedagogía humanista dice Puglos en algún lugar ¿no? de un tipo de experiencia educativa que va que va a seguir combinando ¿no? el recurso me parece si uno pensaba bueno después conversamos sobre lo que imaginamos con la post pandemia lo dejo ahí por ahora pero lo que sí quería decir en relación a esto último que planteaste respecto de los de la experiencia docente y del trabajo docente y de la necesidad de reconocimiento y de impacto que genera el uso de las plataformas la filmación de los de las de las clases ¿no? la ausencia de esa escena de transmisión en el aula universitaria sino ya el pasaje al aula virtual leyendo un seminario de la red rueda del CIN sobre educación a distancia varios especialistas planteaban ahí tuve ocasión de escucharlos que vienen trabajando en estos temas de hace más tiempo miraban un poco toda esta experimentación de hace unos meses inicial y que continúa en alguna medida como un problema porque en muchos casos se reproducían las formas preexistentes ¿no? al modo virtual se virtualizaba ¿no? sin tener en cuenta estas nuevas plataformas los campos virtuales las nuevas reglas de juego de alguna manera que que estos nuevos sistemas en los que volcamos el trabajo pedagógico requieren y entonces ahí había una preocupación por las secuencias didácticas por un lado tengo presente y el otro tema que ellos destacaban era la necesidad de pensar la autonomía del estudiante ¿no? es decir este y hay ahí una tensión entre ese rol de transmisión más directivo del docente y cómo pensamos la autonomía del estudiante en esa apropiación en esa búsqueda ¿no? se quede un poco el debate clásico ¿no? de la teoría pedagógica que ha estado presente en todo el siglo XX y que vuelve hoy de otra manera en esta conjuntura en este contexto ¿no? así que me parece que ahí hay muchas cuestiones para revisar ¿no? de nuestra tradición pedagógica en clave de las experiencias que estamos viviendo hoy ¿no? y de nuevos emergentes ¿no? porque también hay elementos nuevos que no estaban en la escena del debate de los años 20 del movimiento de la escuela nueva o no estaban en los años 60 y 70 en el debate ¿no? de la pedagogía institucional o de o de la pedagogía freiriana digo menciono referentes o no estaban en los años 80 y 90 tampoco ¿no? es decir ¿cuáles son estos emergentes nuevos? ¿no? que invitan a su vez a dialogar con esos referentes de la teoría pedagógica clásicos ¿no? que son parte de nuestra herencia parte de nuestro reservorio ¿no? invita a volver a leer los textos clásicos ¿no? con nuevas preguntas sí una de las cuestiones que que recuerdo vos me planteaste cuando imaginábamos esta conversación tenía que ver con ¿qué pasa con los debates sobre la desescolarización? vos me preguntabas eso ¿no? sí si eso en línea con lo que lo último que planteas de la tradición pedagógica más clásica y la necesidad o por ahí cómo se actualizan los clásicos en el sentido de que cuentan con respuestas potentes interesantes sugerentes para pensar el presente y y yo estuve viendo esta esta cuestión de la desescolarización y yo creo que sí que se han activado debate sobre la desescolarización pero al revés de lo que ocurría en los años 60 o los usos que se hizo de estos planteos por algunos grupos en los años 70 o en la pedagogía universitaria etcétera hoy ha virado digamos la discusión sobre quiénes son los sujetos que plantean la desescolarización las agencias que plantean la desescolarización y a contrario aquellos sujetos que en un momento podrían haber planteado una crítica en la muerte a la escuela digamos hoy se encolumnan en la defensa o en el elogio de la escuela ¿no? Entonces hay un movimiento que es muy interesante para pensar me parece la relación de la educación con la sociedad de la relación de la educación con el sistema productivo y de la escuela como institución cuidadora de lo común que aloja digamos de alguna manera es una institución que aloja o que es un lugar de vida que cobija a sectores muy desprotegidos ¿no? socialmente como un lugar que queda para esos sectores entonces pensaba por ejemplo ¿quiénes son los que más se preocupan por la crítica a la escuela hoy? Son aquellas pedagogías orientadas al mercado como dice como dice Berstein esas pedagogías orientadas a las necesidades del mercado que están interesadas en fortalecer la producción de recursos y la venta de esos recursos tecnológicos de distintas especies digamos a escala planetaria porque lo que lo que sí activa la pandemia es la posibilidad o este nicho de negocio de una escala impensada en otro mundo y a la vez hay una por algunos sectores que pueden estar ligados a esta perspectiva de pedagogía orientada al mercado hay un rasgo de defensa de la escuela pero la escuela como institución estatal de custodia o de guardado de niños o de jóvenes en cambio como un uso digamos de la escuela en ese sentido para las necesidades de determinados sectores desde la perspectiva de los discursos que plantean la defensa de la escuela a los que yo escribo hay como una defensa del ámbito de trabajo del espacio físico de trabajo del ámbito de trabajo de la colectividad digamos que allí de la colegialidad de la de la defensa de la sí de la defensa de la institución que resguarda lo común que resguarda o que atesora lo común para transmitirlo ¿no? de los bienes culturales comunes del conocimiento científico y tecnológico de este de la del arte de de la recreación ¿no? como una una institución en ese sentido quizás la Argentina tiene una de las tradiciones más igualitarias en ese sentido comparados con otros sistemas ¿no? y también como un ámbito protector necesario de relación entre generaciones ¿no? cuestiones que no plantean estas cuestiones no son agenda de las otras pedagogías orientadas al mercado para nada al contrario hay como 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 un discurso más ligado a la a la cuestión de la meritocracia ¿no? o sea esas pedagogías activan activan fuertemente por medio de los medios que son favorables por otro lado una una ponen en la en la en la en la en la pública la cuestión de la meritocracia y este hay una a un debate abierto allí de este las ideologías de la meritocracia y la las los planteos ligados a la a los derechos ¿no? hay un hay un investigador cordobés Gonzalo Azusa que ha hecho un interesantísimo estudio sobre cómo se han comportado las las políticas estatales en relación a la a la a los derechos a la cobertura en torno a derechos de acceso a la educación al empleo a los derechos laborales y a la salud en los últimos 15 años hasta el 19 es el periodo que la abarca y con respecto a los jóvenes a los jóvenes que hoy podríamos decir son los que están en la escuela secundaria y iniciando la universidad o avanzado la universidad un estudio muy interesante que muestra palmariamente la creciente el creciente número de jóvenes sin perspectivas laborales ni educativas reales o sea hay hay ahí un conocimiento que sostiene la necesidad de mirar a los jóvenes desde una perspectiva de derechos y que de alguna manera le otorga una densidad a la argumentación de la perspectiva de derechos en contra de planteos punitivistas o moralistas en relación al esfuerzo individual a la voluntad o ligados a la juventud como una juventud viciosa aragana etcétera ¿no? Entonces a mí me parece que ese tipo de estudios que por suerte se abordan y que disponemos de ese capital de saber para salir al frente de esta defensa de una escuela más igualitaria de una universidad más igualitaria de una educación en su conjunto más igualitaria y que y que no es menor la cuestión de de la de los de los planteos meritocráticos porque no están solo en los medios no están solo en las en algunos dirigentes sino que están han permeado este los modos de ver y los modos de hacer de de las clases medias en las que están incluidos docentes profesores agentes educativos diversos y también los los propios pobres o sea nosotros por ejemplo en algunos trabajos observamos que son los mismos chicos que dicen los que logran sostenerse por ejemplo en una escuela de recuperación para hacer el secundario tardíamente y en unas condiciones específicas valorar valorar a otros compañeros que dejan de ir porque son vagos porque no no o sea atribuirles los mismos los mismos calificativos y las mismas valoraciones que que otros que otros que otros sujetos que están en polos opuestos en el mundo social ¿no? Entonces me parece que que la cuestión de de la de la meritocracia por caso pero también podríamos hablar de otras de otros de otras cuestiones que se naturalizan requieren de de poner en valor hoy lo que ya sabemos lo el conocimiento que se ha conquistado en estos años en estas décadas desde hace bastante ya sobre el sistema este y y sobre la dominación sobre los procesos este los los finos procesos y los groseros procesos de dominación ¿no? en términos de concepciones y también de de fuerzas muy violentas muy despojadoras de la dignidad que están que están ejerciendo sus poderes más que nunca ¿no? en este momento por eso pensaba en en este tipo de estudios en este tipo de perspectivas ¿no? como en este valiosísimo joven investigador cordobés vos Sandra has tenido cierta notoriedad mediática con algunos artículos sobre la meritocracia este ¿hay alguna arista que a vos te parezca interesante plantear en este momento con respecto a ese tema en base a tus reflexiones que por otro lado lo trabajaste también en aquel otro libro que salió también bajo fuego en el 2000 2015 mira en clave no quiero interrumpir pero en clave de lo que le preguntó Maxela siempre me quedé pensando qué repercusión qué devolución tuviste que recibiste de ese artículo que imagino que debe ser muy variado no solo es alavance bueno sí como que ese artículo surge a partir de escuchar algunas intervenciones sobre el tema de la meritocracia que siempre me llama la atención tanto antes como ahora que es como un peso excesivo de esa noción en el debate que está absolutamente a contrapelo como noción meritocrática podríamos decir que pone el énfasis en lo meritocrático en un contexto de desigualdad fragante en aumento porque un poco del análisis que vos hacías Marcela pensaba que todos los datos económicos todos los datos vinculados con el trabajo todos los escenarios que se dibujan de proyección del hoy al futuro inmediato son bastante terribles en el mundo y en Argentina en particular entonces frente a eso la impresión que tengo es que por un lado la escuela en relación a lo que decías antes de los derechos la escuela el sistema educativo las instituciones públicas tienen que ser un lugar también de formación política en el sentido amplio del término no en el sentido restrictivo que siempre trae polémicas y debates innecesarios sino en el sentido de un lugar de formación de la ciudadanía en términos de los derechos de digamos del compromiso público del papel este digamos del poder ¿no? de la sociedad y de los sujetos y de los niños y de los adolescentes ¿no? de los jóvenes para tener una presencia vital en la transformación de las condiciones de vida y horizontes de futuro ¿no? porque pensaba bueno de alguna manera esta pandemia lo que va a mostrar y lo que está ya mostrando es que eso que llamábamos el mercado mundial de negocios en educación va se va a intensificar porque porque digamos el valor que adquieren hoy los paquetes tecnológicos las plataformas digitales etcétera etcétera ¿no? que alimentan la fantasía de una virtualización de todas las enseñanzas en forma permanente y también alimentan el achicamiento de los presupuestos educativos ¿no? la reducción de los planteles docentes es decir eso está estaba antes y se potencia ahora más aún ¿no? porque lo que empiezan a revisarse en muchos países también son los presupuestos educativos los presupuestos universitarios para avanzar así como reducen de personal las empresas automotrices y ya tenemos datos a cada rato de reducciones que son medio frenadas por el Estado ¿no? compensando cubriendo los sueldos de los trabajadores etcétera pero ya está en el discurso instalado de antes y potenciado ahora frente pronósticos bastante económicos negativos entonces bueno esa escala del mercado mundial del negocio ¿no? va a seguir ofertando a los países soluciones tecnológicas avanzando en esa mercantilización de la educación pero al mismo tiempo este aumento de la brecha social de la desigualdad y de la brecha social digital ¿no? de la que tanto se habla de los distintos niveles de conectividad de las familias ¿no? de calidad de conexión ¿no? y eso habla ya más de la economía de las comunicaciones que es un viejo tema estudiado ¿no? y donde sabemos que la desigualdad es fragante ¿no? los negocios corporativos comunicacionales son son terribles por eso es tan importante pensar el derecho a la educación también como un derecho a internet como un derecho a la conexión etcétera a la calidad de la comunicación etcétera al mismo tiempo se me aparece como constantemente en los análisis económicos hay comparaciones con el 2001 2002 ¿no? si será peor o no tanto ¿no? etcétera hay constantes de golpe recordé muchas reflexiones de esos años sobre la educación pública se me aparece un poco la reflexión de Silvia Bleismar en ese momento respecto del futuro de los jóvenes respecto de la educación pública como un lugar finalmente de refugio de los más pobres etcétera ¿no? también las reflexiones de los años 90 sobre la relación entre escuela y pobreza etcétera ¿cómo ¿no? hoy estamos ante situaciones donde también hay se va hacia esa polarización y hacia esa polarización mayor entre los sectores medio medio altos y los sectores más pobres que también ¿no? seguramente haya nuevas descensos de la clase media ¿no? ¿no? es decir en un contexto inesperado como este este que requiere cada vez más una intervención muy fuerte del Estado y el otro elemento para estudiar y tener en cuenta son las transformaciones del trabajo tema que venimos yo por lo menos vengo leyendo bastante libros sueltos este que es el impacto de los cambios tecnológicos sobre la desaparición de ciertos tipos de trabajo la valorización de otros y también el crecimiento del ejército desempleados y de trabajadores informales ¿no? entonces ahí hay muchas batallas políticos gremiales ¿no? a profundizar el llamado capitalismo de la SAP ¿no? a veces converso en estos tiempos de pandemia cuando salgo a veces caminar a la noche y veo la cantidad de pibes de las de las distintas empresas de de reparto de de mercaderías y de de ventas ¿no? en las en las en las puertas de los locales y a veces converso con algunos para entender ¿no? el otro día conversé con un chico venezolano acá que me contaba que había venido no, este cena un chico que viene a la Argentina con su mujer y su hija pequeña hace un año y medio los agarra la pandemia alquilan un departamento en el barrio de Flores él trabaja con con una de estas empresas sobre todo a la noche me dice los ritmos de trabajo ¿no? más cerca del mediodía después a la tardecita noche a la madrugada etcétera la mujer que es licenciada en administración de empresas trabaja en un comercio y entonces imaginaba cómo se turnan para el cuidado de la nena que no está yendo a la escuela o sea imaginar esas micro experiencias de tantas de tantos jóvenes de tantas chicas y chicos es una cuestión que tenemos que explorar cada vez más ¿no? porque hay que pensar la escuela en esa clave ¿no? también pensar esos futuros cercanos o lejanos de las de las generaciones con las que trabajamos en un contexto en que el empleo fijo se reduce el salario etcétera todo lo que ya sabemos ¿no? el que está a la orden del día en primer plano hoy en relación entonces a la cuestión de la meritocracia reinstalar ¿no? lo reinstalar lo instala el pensamiento neoliberal y lo instala el anterior gobierno ¿no? en publicidades como me recordaba el otro día un periodista una publicidad de una empresa automotriz que no recordaba que es tremenda en discursos de funcionarios y lo instalan lo ponen en el discurso público asociado a aquel que se esfuerza llega poniendo el énfasis en el individuo como que del individuo depende ¿no? los logros y al mismo tiempo discurso que es complementario de ese retiro del Estado es decir el Estado no va a tener una intervención social no va a tener una política de reconocimiento de las diferencias desigualdades sociales existentes buscando cierta equidad cierto equilibrio hacia un horizonte más igualitario de acceso etcétera sino que todo dependerá de ti de tu esfuerzo y de allí la ecuación fantasiosa entre que más te esforzas más vas a lograr que eso evidentemente sí está ¿no? es decir es más meritorio tiene más méritos el que se esfuerza y va a llegar más lejos eso está asociado a una vieja épica emprendedora de la burguesía de las clases medias también de nuestra inmigración de la historia de la inmigración en la Argentina entonces ahí hace conexión con la historia de las familias de ciertos grupos es decir no solo de los que han acumulado sin esfuerzo ¿no? y sabemos que grandes grupos y familias han acumulado dinero exponencialmente ¿no? a partir de la acumulación de rubros de negocios que hoy más que nunca ¿no? siguen acumulando sino también en el discurso de otros sectores sociales donde que ha habido esfuerzo que ha habido ¿no? esa determinados logros pero que también corresponden a un momento histórico ligado con el estado de bienestar ligado con la expansión del mundo del trabajo ligado con lo que eso habilita en la expansión de los consumos el logro de la casita propia el terrenito la casita afuera o el departamento del mar del plata doy ejemplos de las historias de familias de la clase media de mi propia familia entonces bueno ¿en qué medida es eso que hay que poder leer esas experiencias asociadas al esfuerzo ¿no? colectivo etcétera al peso de la formación ¿no? también la posibilidad de que los hijos vayan a terminen la escuela secundaria en algunos casos vayan a la universidad etcétera también con un proceso histórico de la Argentina y de otros países del mundo ahora hay que leer este momento histórico hay que leer hay que poder leer que esa ecuación no es tan sencilla hoy de hace muchos años no es sencilla porque si uno mira y eso lo hacen muchos analistas económicos la comparación entre los datos de los años 70 sobre el empleo la distribución social de la riqueza y las diferencias sociales comparadas con las últimas décadas es tremendo o sea esa Argentina fue es otra Argentina ¿no? entonces retrotraernos a ese discurso en pleno 2020 es delirante es delirante no es delirante no voy a usar esa palabra es no es inocente ¿no? en el sentido de este es una estrategia política para convalidar convalidar aún en condiciones fragantes de desigualdad y de aumento de la pobreza y horizontes dificilísimos que se plantean ya hoy en el presente y se van a acentuar seguramente es convalidar esa es consagrar y naturalizar esa diferencia social desde una perspectiva darwinista sobrevive el que hizo más guita y el que no puede hacerle el que puede no sostener el alquiler del local porque vino la pandemia y estuvo cerrado meses uno ya ve en la ciudad solo ve en mi propio barrio hay que acentuar las estrategias de observación y de crítica social que es que los locales que se cierran porque esos pequeños comerciantes no pueden bancar ya el alquiler se llenan con locales con empresas de franquicias es decir que acá hay gente ya haciendo negocio ¿no? como pasó en el 2001 ¿no? recuerdo siempre los clubes de barrio que se los quedó la cadena Megatlón en 2001 2002 los clubes de barrio fundidos por la crisis de 2001 2002 que tenían piletas de natación en muchos casos los toma la red Megatlón que es una red que está en toda la ciudad ¿no? ahora está jodida también porque se cerraron los gimnasios etcétera y no se puede ir pero bueno digo los momentos de crisis social también son momentos de oportunidad para los negocios entonces digo frente a eso el discurso meritocrático es un discurso muy siniestro lo cual no quiere decir ¿no? y ahí me voy a otro tema que es que en estas coyunturas históricas que tienen niveles de brechas de desigualdad muy fuertes que tienen reglas de juego muy complejas en relación a las posibilidades de trabajar al acceso etcétera no requieran pensando en los comentarios de los chicos que mencionabas de la escuela de recuperación ¿no? un reforzamiento un trabajo muy fuerte del sujeto subjetivo con ayuda de los docentes de de posición no quiero decir activa no sé cómo decirlo de que este presente no es un presente generoso no podemos quedarnos en una situación de espera de cierta ¿no? no digo comodidad de cierta ilusión de que las oportunidades se darán sino que requiere eso se lo digo muchas veces a los estudiantes universitarios una posición activa ¿no? es decir hay que buscar recursos hay que seguir auto formándose si las situaciones laborales hoy exigen nuevas cosas bueno hay que prepararse también para eso ¿no? es decir hay que ir generando para es decir si uno en la universidad adquiere una perspectiva crítica es decir una serie de insumos de ese reservorio cultural con el que seguimos profundizando en la formación también hay que tener recursos estratégicos ¿no? en el sentido también tenemos que poder movernos en un presente que es más salvaje que ofrece más dificultades que no es generoso que no lo será y que en este sentido ¿no? los desafíos son colectivos y ahí me parece que si el poder ¿no? individual y colectivo hay que potenciarlo ¿no? algunos la gente de los movimientos sociales hablan de poder popular que es bueno hay un poder en los grupos sociales en los colectivos bueno ¿cómo pensamos el poder las formas de posicionamiento subjetivo político cultural etcétera en un en un en contextos en los cuales nuestra actuación nuestros modos de intervención pasan a ser claves y no solo cómo pensamos sobre saberes disponibles podríamos decir la relación la relación entre conocimiento y poder entre saberes y poder ¿no? entonces bueno hay allí me parece algunas cuestiones a movilizar ¿no? sí me parece que esto que vos estás diciendo de activar activar ¿no? yo creo que hay mucha mucho acumulado mucha práctica consolidada allí que hay que reconfigurar y actualizar y activar sobre todo de las experiencias escolares y universitarias de relación con algunos colectivos sociales y con o sea hay innumerables prácticas de vinculación de extensión con necesidades sociales económicas que llevan décadas ya entonces ahí hay redes construidas o redes a construir y que están inscritas ya en la historia social y pedagógica de las instituciones y que hay una memoria en relación a eso que vos decís para mí ese conjunto de prácticas y esas estrategias que se han podido desarrollar me parece que son un activo importante con el que se cuenta claro la tarea es actualizar eso darle unidad en la práctica darle visibilidad y conquistar recursos o sea es una tarea del porvenir digamos si pensamos el presente y el futuro probablemente venga por ahí sin embargo me pregunto con esta pregunta esto que que se insiste también desde los medios con respecto a volver a la normalidad este también hay una tensión hay un debate del futuro digamos el futuro sería como volver a la normalidad y bueno ese debate hay que darlo también no existirá esa normalidad no existirá esa vuelta al pasado este a un pasado mítico por otro lado porque la desigualdad no la inventó la pandemia la desigualdad no empezó con el virus sino que este eso también es una construcción ¿no? que hay que desnaturalizar que volver atrás y preguntarse como en la política de memoria preguntarse ¿cómo fue posible? esa es la pregunta que me parece más central y que a vos que te gusta la poesía hay un un artista cordobés que vos debes conocer que José Luis Serrano que es el que hace Daniel Cobita el personaje ese Serrano como se puede decir y Doña Jovita decía que la que la luna detrás de la sierra algo así no me acuerdo exactamente que la luna detrás de la sierra tiene la cara la cara colorada este será la sangre de los montes que le ha pintado la cara algo así no estoy repitiéndola exactamente pero y terminaba preguntándose ¿quién hizo los perjuicios? ¿no? entonces me parece que por ese lado hay que ir en el sentido de recuperar una visión de futuro es imprescindible para la tarea educativa nosotros tenemos como como un mandato un etos profesional ligado a la construcción de futuro entonces la construcción de futuro puede ir para un lado o para otro digamos nosotros podemos abogar hoy porque ese cambio civilizatorio que ya se ha instalado esa crisis económica y ecológica ya se ha presentado entonces me parece que la agenda que hay que incluir no me gusta hablar de la agenda me parece que hay que incluir en los temas a discutir con los jóvenes entre generaciones y por supuesto en la selección de eso que llamamos selección de contenido y armado curricular que es la relación con la naturaleza la relación esa vieja pregunta de la pedagogía de cultura y naturaleza de la antropología bueno la relación con la naturaleza hoy este las formas de explotación de los recursos naturales en el planeta darle otra espesura a la a la educación ambiental que ya no es preocuparse por las pobres ballenas de Alaska sino preocuparse por este cómo vamos a vivir de qué vamos a vivir quiénes van a vivir etcétera ¿no? o sea como preguntas más más fundadas en en la supervivencia ¿no? de las especies del planeta etcétera sin caer en posturas digamos tremendistas ni ni bélica porque la otra cosa este de combatir al virus o sea es como ahistórica no no sirve para nada digamos nosotros ya sabemos María Boricón siempre nos decía no digan que no saben lo que ya saben o sea ya sabemos ¿no? que hay construcciones que son históricas y hay que recuperar esa historicidad para pensar a futuro ¿no? y en ese sentido hay me parece como como innumerables recursos humanos recursos en la humanidad en lo humano en las en las instituciones en las organizaciones sociales que que están muy preocupados por 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 el por el por la cuestión del ambiente que ya no es una cuestión accesoria sino constitutiva de 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 cómo sigue ¿no? entonces este me parece que hay como dos hay como si yo tuviera que 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 en base a a lo que he visto de las tendencias pedagógicas actuales habría como como dos cuestiones centrales a debatir que tiene que ver con la forma que va a adquirir lo escolar la cuestión del currículum un currículum centrado en lo común y en el bien común y demás el buen vivir o el ideario que inventemos que nos venga mejor este y la cuestión de las instancias de control que se han instalado a partir de de del capitalismo de plataformas y de y de y de esas este como la potencia que van adquiriendo este otros mecanismos de de control y de modulación de lo humano y de lo y de lo no humano ¿no? entonces de la vida me parece que que esas son algunas cuestiones con las que sobre todo la universidad cuenta de una manera este tiene mucho valor lo que la universidad ha producido en torno a eso ¿no? es cuestión de ponerlo a andar y de hacerlo hablar y de difundirlo y de porque ahí sí tenemos un espacio de interlocución con los jóvenes eso sí es hablarle de la vida del futuro ¿no? este eso sí es encontrar una cuestión común para ese diálogo entre generaciones y parece que ahí tenemos una perspectiva muy interesante que está ligada a la lucha también como vos decías ¿no? a cierta actitud de conquista colectiva ¿no? bueno me quedo quiero decir una cosilla una cosa cortita algo que tal vez ustedes ni siquiera advirtieron durante el recorrido es muy impresionante cómo fueron recorriendo y entrando y saliendo de las escalas del problema eso a mí me parece una cosa muy interesante muy interesante tiene que ver con una conversación que tuve con Marcela también ayer en relación a la complejidad de los procesos que como pedagogos o como docentes tenemos que entender para poder orientar o aportar a las políticas eso lo decimos hablando lo decimos hablando así por otra razón yo le comentaba una experiencia de evaluación y decía bueno ¿cómo no tenemos herramientas para comprender la complejidad de determinados procesos? más o menos yo simplemente quería resaltar esto la pandemia ha cuestionado de acuerdo a lo que ustedes dijeron y a lo que todos sabemos como los tres pilares básicos de la escuela que son el tiempo el espacio y el currículum esto se ha ido absolutamente al diablo en relación a continuidades ¿no? y a la vieja discusión por mover esto tan inamovible que el tiempo el espacio el currículum y ha puesto un chat esto otro sí lo público y lo privado lo público y lo privado esto estoy diciendo lo que ustedes dijeron lo público en relación al individual a la casa y a la adentro y a la afuera para los docentes y para los chicos súper vigilados por la tecnología y los docentes expuestos a evaluación y a ridiculización y a burla de los padres de los chicos de la sociedad en su conjunto pero también esta otra mirada que es la marge o vos dando en relación a los públicos y privados de la escuela ¿no? fíjense que los tomadores de decisiones están preocupados de los chicos para que vuelvan a la escuela pública los chicos que no tuvieron posibilidad de conectividad o de acompañamiento familiar porque sus papás sus hermanos sus tíos sus guardadores y sus criadores no tienen recursos materiales simbólicos para acompañarlos para mí me parece que es otra punta para mirar esto bueno confío con ustedes que esta escuela pública dedicada a los que menos tienen o a los que menos pueden o a los que más necesidades en todos los ámbitos bueno me parece que es una tarea como vos decías Marcela que nosotros no podemos poder ver porque si hay algo que la meritocracia o los médicos no quiero hablar de meritocracia los médicos posibilizaron a algunos niños y adolescentes en otro contexto fue el acceso a una escuela de calidad para todos y a una universidad pública que ahora está siendo basada entre cómicos para quienes menos tienen entonces yo simplemente lo digo a esto porque ustedes han ido recorriendo han recorrido cuestiones muy centrales la gratuidad los méritos la tecnología el acceso totalmente los debates globales sobre la sobre la naturaleza y la conservación de su movilidad y el cine ya no es medio ambiente porque ambiente completo ya no tenemos ha sido ha sido cercenado de todas maneras tan atravesado por la desigualdad que ha puesto como dice arrojo vivo condiciones preexistentes entonces bueno yo solamente quería decir que les agradezco o les o les quiero que se escuchen les quiero que se escuchen para que recuperen los mitos muy valiosos importantes que recorrieron en toda la cuestión de lo que la pandemia ha puesto ha puesto a la vista cosa que nosotros ya conocemos pero tal vez me ha puesto con una tristeza que no sé si si éramos conscientes de su gravedad de su profundidad y de su complejidad ¿no? pues también quiero recuperar esta metáfora de bajo fuego que me parece que es muy muy fuerte en relación a las condiciones en que esa recuperación o este esfuerzo por no debilitar lo que ya se ha debilitado tenemos como responsabilidad ¿no? realmente las las invito a que se escuchen porque el recorrido que he mirado asciende entre la adentro y la afuera entre lo macro y lo mixto lo público y lo privado bueno abre muchísimas puntas para para pensar para discutir pero también para defender no solamente para no solamente para reflexionar y producir textos sino para bueno esto que ustedes han dicho una y otra vez de posicionarse de defender de resguardar de impulsar esto que bueno posiblemente nosotros como generación nos ha permitido estar como estamos y donde estamos así muy concreto en la primera generación en mi caso familiar de universitarios y que bueno posiblemente es una cuestión que no sea tan claramente visualizada cuando la gente reclama que los médicos sea la única manera de acceder a determinadas vías y bueno nosotros alumnos que no se pudo se evidencia que como hay sociedad que se sostenga sin cierta justicia y cierta redistribución de los líneos materiales y simbólicos creo que en ese sentido ustedes han aportado muchísimo no quiero decir más que esto por favor les pido que hay una breve reflexión antes que me reten por el tiempo para cerrar cada una de sus presentaciones muchísimas gracias gracias bueno yo hago una pequeña reflexión que es bueno sobre esta cuestión del futuro que es una que será una el futuro cercano inmediato una construcción co-construcción ¿no? que será en red ¿no? yo creo que ahí tomo lo que vos planteás Marcela de la idea de red de fortalecer esas redes que nos conectan que implican solidaridades trabajos colectivos que han funcionado en esta pandemia también durante la pandemia están funcionando hay colectivos que han resuelto que están atendiendo un montón de emergencias entonces eso digamos me parece una cuestión muy importante un poco recuperar quizás la idea del título de la charla que pusimos no quisimos poner la palabra pandemia sino la educación en el tiempo presente que es bueno un poco la noción de tiempo presente que siempre me parece tan fácil que es pensar como decía Josefina Lutmer esa sustaposición y combinación de símbolos signos y afectos de distintas temporalidades y de temporalidades que están en movimiento más que nunca ¿no? está siempre pero de alguna manera en este periodo de tanta inestabilidad que es un poco excepcional que parece clausurar ciertas cosas de la normalidad del pasado que no volverán pero reactiva digamos también una necesidad de revisar cosas del pasado y tener una sensibilidad con cosas del pasado que no tuvimos que quizás durante algún tiempo no tuvimos ¿no? quiero mencionar por ejemplo cuando Marina Garcés que es una filósofa muy interesante dice bueno hoy hay hay que revisar de la ilustración moderna la no continuidad entre naturaleza y cultura hay continuidad entre naturaleza y cultura o la no continuidad entre lo humano y los no humanos entre los humanos y los animales no hay continuidad hoy no hay amenaza sobre esas continuidades ¿no? entonces la amenaza a la naturaleza es la amenaza a nuestra propia cultura que quizás durante cierto tiempo descuidó la naturaleza o no puso el ojo ahí de golpe se me aparecieron como una cuestión a revisar aquella trabajo de los pedagogos normalistas de hacer las excursiones escolares y llevar a los pibes a recorrer los lugares hemos abandonado eso a veces pienso digo qué lindo seguir con los estudiantes de la materia no estar encerrada en el aula ir a recorrer la ciudad porque los que somos estamos más atentos a la vida urbana rural o lo que sea eso hay que transmitirlo ¿no? eso hay que adquirir esa curiosidad hay que aprender esa curiosidad se transmite también ¿no? y también uno en esa curiosidad se apropia de los lugares y se indigna cuando se deterioran yo me indigno cuando me tapan el adoquinado de toda la ciudad o cuando tiran edificios históricos cuando reemplazan el banco de madera de la plaza por un banco de cemento donde no tengo ni respaldo o sea eso tiene que ver con una experiencia ¿no? en relación con con los lugares urbanos y rurales que tiene que ver con estar en contacto con ellos ¿no? decir de contacto también de transitarlos me parece que eso más que nunca también es una experiencia ya no la experiencia romántica de voy a recorrer el campo porque el campo ya no es un lugar romántico es un lugar de negocios de expansión de las fronteras ojeras de destrucción de otras plantas de un montón de fenómenos que no estamos viendo a veces ¿no? o que ya empezamos a verlos más crudamente entonces bueno yo creo que algo de eso tiene que formar parte cada vez más de la formación de trabajo pedagógico implica también movernos de las posiciones cristalizadas en las que ley de ofentes estamos también ¿no? en cierta forma de trabajo normal que se volvió tradicional más conservador también ¿no? porque todos en algún momento nos volvemos conservadores y conversadores y que bueno y que esta circunstancia moviliza y conmueve y también pone en cuestión los fundamentos de nuestro propio trabajo ¿no? entonces eso también es se generan aprendizajes nuevos y desafíos nuevos ¿no? Sí yo me quedo pensando en esto que deciden de nuevas prácticas nuevas viejas prácticas ¿no? actualizar repensar reincorporar pensaban en el aula FRAINET o en las cooperativas de maestros de FRAINET en las en las en las este en los intercambios entre escuelas en la correspondencia escolar en los paseos en las excursiones pedagógicas qué sé yo hay mucho ahí y o los trabajos de cine y escuela por decir muchas cosas que rescatar que repensar pero eso también significa pensar una nueva una nueva gramática escolar y esa gramática escolar está estallada la preocupación que tienen muchos analistas en este momento es que esto que se ha instalado en la urgencia que es muy precario y muy desigual continúe se instale ya como la la manera que se logró de salirle al cruce en la urgencia de lo virtual y lo presencial entonces eso es una alerta importante Alfredo Forlán decía que se hace pedagogía en los periodos de crisis entonces bueno podemos pensar en qué pedagogía haríamos y todo el tiempo cuando vos hablabas pensaba en Violeta Núñez y su pedagogía social o sea yo recuerdo que ella comentaba que no hay pedagogía social sino un estado que se procure un bienestar para la mayoría no hay no hay posibilidades no habría recursos para esas redes educativas sin ese estado entonces lo que digo es que ya no solamente el sector educativo como trabajadores de la pedagogía sino el sector educativo como sector social tiene la tarea de incorporarse a la defensa y a la construcción y al direccionamiento del estado hacia políticas de este tipo más democratizantes o sea un trabajo hablando de esta actividad que vos de esto que vos promove que es hay que activar bueno hay que activar políticamente también para que esto sea posible bueno creo que estamos ya con un tiempo excedido así que estuvo bueno y también es cierto que es un diálogo entre 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 conversos diría burde o sea estamos predicando entre conversos porque somos tenemos una forma de una interlocución frecuente entonces hay un hay un diálogo que posibilita esta conversación más pública bueno muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a ustedes realmente ha sido muy presente de escucharles mañana esto se va a hacer compartido por mucha gente por muchos estudiantes colegas espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo en este momento vamos agradecerles y agradecerles un muy buen trabajo en el seminario que se van a tener acá ojalá bueno hasta pronto que pronto podamos vernos hasta pronto gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias